de grabar machacas porque la esposa de Edwin Kass, ¿qué creyeron? ¿Que se iba a quedar así tranquilo esto? Bueno, pues no, ella respondió y se venga, se vengó de Edwin Kass y lo hace de esta manera. Y es que, bueno, pues hay que recordar que hace un par de días Edwin Kass, pues estuvo subiendo en su cuenta de Instagram, pues la manera en cómo, pues hace, hace desatinar a su esposa. Y bueno, pues así lo subió en un video de TikTok. No podemos poner la música porque, este derecho de copy, pero bueno, ahí la acompañó con este fragmento de la canción de Residente, esto lo hago para divertirme. Bueno, pues ahí dejando el vaso sucio, ¿no? El vaso, obviamente, dejando el, vámonos, mi Edwin Kass ahí, miren, dejando la ropa, la ropa cochina afuera. Esto, ¿cómo les molesta a las mujeres? No hay nada, no hay nada que les, que más odien las mujeres que dejes ahí el calzón, ahí el calzón afuera, ¿no? De verdad, no hay cosa que más odien. Otra cosa, mira, mi mamá, eso, eso que yo hiciera, híjole, era motivo de salir corriendo. Esto no lo hacía yo, esto yo no lo hacía, la verdad, yo no, yo no lo hacía, pero sí, sí, este, el tema de dejar la ropa acá tirada, si hiciera de mis cosas favoritas. Y todavía, todavía, y bueno, pues su esposa, su esposa Anaí, pues se desquitó, y miren de qué manera, ¿eh? Ella sí la supo aplicar, vámonos, venganza. Todos los esposos entenderán mi venganza, Edwin Cass, pues se fue, que al Gucci, que al Louis Vuitton, que al Zara, que ahí, que esto, que el otro, que pagando con la tarjeta del Edwin Cass. Híjole, pues habrá que ver en qué termina esta cosa. ¿Ustedes qué les parece? ¿Qué venganza? ¿Qué aplicarían ustedes? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal cómo lo aplicó la esposa de Edwin Cass? Miren, hasta improvisé y toda la cosa aquí. Bueno, ahí se deschongó la Anaí, se fue a Louis Vuitton, se fue que al Gucci, y bueno, pues habrá, habrá que ver en qué termina esta historia, a ver cómo se venga el Edwin Cass de su esposa. Miren nomás, Machacas, miren nomás ahí. ¿Cuánto le calcula más? ¿Cuánto le calcula? Dice el Machacas, puro, puro cuidado con el perro. No, Machacas, ahí, mira ahí se ve. Puro Sianey. Puro Sianey, no, Machacas, mira ahí, puro Louis Vuitton. Puro Flexi, mira, trae bolsitas de Flexi. Que es que es Uguchi, mira ahí trae este... Totalmente Medrano. El Globo, mira Panadería del Globo. Este, mira ahí el... Ah. No, harta marca, eh, harta marca. Mira, yo ni esas marcas ni las conozco, ni las conozco, eso que el Polambir, mira, mira. Uy, ¿sabe qué será eso? Mira que el Victoria's Secret, bueno, el Victoria's Secret creo que... ¿Será original? Sí, el Victoria's Secret ahí este, yo creo que al Edwin, al Edwin sí, sí le va a dar alegría, pero bueno. Se ve muy feliz, eh. No, 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 y se desquitó, el desquite. El desquite es lo bueno, siempre, eso se sabe, eso está más que comprobado, el desquite siempre es lo mejor. Y pues bueno, así de esta manera se vengó de Edwin Cass. A ver cómo responde el Edwin Cass, eh. Yo creo que en una de esas sí se va a desquitar machín, machín. Pero bueno, haciéndoles la pregunta, ¿ustedes qué piensan? ¿Estuvo bien o estuvo mal esta... Esta venganza de Anaí hacia su esposo el Edwin Cass? Miren el pobrecito, abnegado, yendo a trabajar de sol a sol para llevarle a su esposa y a sus hijos qué comer. Y su esposa Anaí, pues nada más ahí aprovechándose de que él se descuida poquito y yéndose a estas tiendas verdaderamente caríximas, caríximas. Comprando la gafa, comprando el calzón, comprando el tacón, comprando hartas cosas solo para vengarse. Y dice, bueno, ¿qué se puede esperar? ¿Qué se puede esperar? ¡Así son todas! ¿Verdad, Mayra, que así son todas? Sí. Mayra dice que es la mejor venganza que pudo haber aplicado Anaí. Y bueno, pues me para el de grabar, machacas, y me voy a los mensajines.